Vamos hermanos, alabemos a Dios Vamos hermanos, alabemos a Dios ¡Y el domingo! ¡Por que se va a acabar! ¡Por que se va a acabar! ¡Ay no se va a acabar! ¡Ay no se va a acabar! ¡Ay no se va a acabar! Con gozo y con alegría, al escuchar a la hermana Eunice Domínguez, quien viene a interpretar una alabanza para Dios. Te quiero conocer, quiero ser tu amiga, escúbreme a mi Señor. Dime que hay adentro de mi corazón, pues me falta el entorno. Déjo. Venir a mi corazón, pues me falta el oxido. Tú te puedes el amor, te Puedes ver. Te necesito llegar, ayúdame a llegar. Señor, yo te subido y visita tu cruz. y Isabel Valdés y Isabel Valdés y Isabel Valdés y Isabel Valdés Oh cuán precioso es adorar a Jesucristo y meditar en las palabras del Señor esperando con paciencia su venida para nuestra eterna consolación lo más precioso es subir al cielo servirle a Cristo y rendirle honor lo más precioso es subir al cielo servirle a Cristo y rendirle honor mirando aquella multitud que es tan grande vienen aquellos con palmas en las manos esos pasaron por grandes tribulaciones y la sangre del Cordero lo limpió lo más precioso es subir al cielo servirle a Cristo y rendirle honor ¡Aleluya! 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 Oh cuán precioso es adorar a Jesucristo y meditar en las palabras del Señor esperando con paciencia esperando con paciencia su venida esperando con paciencia su venida para nuestra eterna consolación lo más precioso es subir al cielo servirle a Cristo y rendirle honor lo más precioso es subir al cielo servirle a Cristo y rendirle honor mirando aquella multitud que es tan grande tienen aquellos con palmas en las manos esos pasaron por grandes tribulaciones y la sangre del Cordero lo limpió lo más precioso es subir al cielo servirle a Cristo y rendirle honor lo más precioso es subir al cielo subir al cielo servirle a Cristo y rendirle honor pero el Señor te dice que Él está ahí ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! en el proceso de mi vida estuviste tú cuando pasé por el desierto siempre estuviste ahí en el proceso de mi vida estuviste tú cuando pasé por el desierto siempre estuviste ahí y tú me ayudaste a caminar me enseñaste a confiar en ti a creer a vivir para ti tú eres mi amigo fiel oh Jesucristo tú nunca me olvidaste tú nunca me olvidaste nunca me dejaste abandonada por el desierto ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Levanta la mano iglesia! ¡O te adoramos Señor! ¡Aleluya! 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 Y en el proceso de mi vida estuviste tú cuando pasé por el desierto se va a acabar se va a acabar no se va a acabar no se va a acabar no se va a acabar como los solones me gozo martes me gozo viernes me gozo el jueves Luego se pierde, luego se el sábado ¡Y el domino! ¡No se va a acabar! ¡No se va a acabar! ¡Porque te gozo! ¡No se va a acabar! ¡No hay diablo que no acabe! ¡No se va a acabar! ¡No hay diablo que no acabe! ¡No se va a acabar! ¡Ay, óigame señores! ¡No se va a acabar! ¡Ay, porque te gozo! No se va a acabar No se va a acabar No se va a acabar ¡Este gozo! ¡Está bueno el dejadero gozo! ¡Esta jovenita! ¡Qué bueno el gozo! ¡Cabado pueblo! ¡Pero qué gozo ahora! ¡Refrenadito con esta jovenita! ¡Aleluya! ¡Padre! ¡Wow!